Me desvego en mi fantasía, tengo amor Que en mi vida de tu amor, para siempre amaré con dolor Esa vida es mejor que se acabe, no es para mí Porque en mí, porque en mí, porque en mí No son pasadas, cuando sube el pecho, que en la fe nunca son No, 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 no Por amor Me lloraron por ti, gracias a sangre del corazón Me has dejado con el alma en la vida, sin compasión Corre a mí Esa vida es mejor que se acabe, corre a mí Corre a mí Corre a mi corazón Corre a mí 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 Por ti Mira, muchas gracias a todos los que quieran que sea ama Un abrazo Absolutely Gracias por ver el video